La República reconoce el trabajo tesonero, el ejemplo de vida, en este reconocimiento que realiza a Don Pepín Corripio. Vamos a escuchar las palabras de nuestro homenajeado del día de hoy, el señor José Luis Corripio Estrada, Don Pepín. Gracias. Desusual y extraordinariamente conmovido y sentimentalmente muy alegre al mismo tiempo. En una ocasión, y esto fuera del programa que tenía para decir mis palabras básicas, que lo voy a reservar dentro de un momento, voy a leer la salutación de mi parte a las autoridades y a las personas, todas las que están aquí, a las cuales le agradezco su compañía en este momento memorable de la vida mía y de mi familia. Y quiero rendirles mis saludos afectuosos por acompañarme con su presencia. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader Corona. Excelentísima señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña Rodríguez. Honorable señor Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República. Honorable magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mi esposa Ana María de Corripio. Señor Hipólito Mejía, presidente constitucional de la República Dominicana. Honorable senadores y senadoras, honorables diputados y diputadas, distinguidos ministros y ministras, queridos colaboradores y colaboradoras, señoras, señores, muy buenos días. Faltan personas a las cuales se supone que debiera de mencionar, pero le ruego me excusen porque estoy trabajando con una lista que me entregaron hace un momento. Y les pido excusa por la ausencia. Dicho esto, voy a hablar fuera de la parte sustancial del día de hoy, en referencia al reconocimiento que se me da. Y que yo siempre he dicho que estos reconocimientos son más apropiados de mi parte hacia el pueblo dominicano y no del pueblo y la sociedad dominicana a mi persona ni a la de mi familia, ya que nosotros tendríamos que estar dando un reconocimiento gratuito, permanente y completamente diario durante todas nuestras vidas por la acogida que dieron a mis antecesores, mis padres, mis padres, mis padres y todas las demás personas de la familia que vinieron a este país bendito, donde habita la mejor gente del mundo. En una ocasión, para justificar las gracias que le tengo que dar y le di a mi ingeniero Eduardo Estrella, voy a hacer referencia a quizás el exceso de cualidades que se han encontrado y que yo considero excesivas, ya que como todo mortal, la perfección la dejamos para Jesucristo. Realmente, en una ocasión, el rector Miguel Unamuno de la Universidad de Salamanca le hicieron un reconocimiento y un acto que supongo que supongo que era semejante a algo de importancia como el que hoy estamos celebrando. Lo elogiaron tanto que él dijo, señores, todo está dicho. Muchas gracias. No me voy a poner tan engreído como para decir semejante cosa, pero se corre el riesgo, querido amigo Eduardo, se corre el riesgo de que el que los oye, el homenajeado, cometa el error de creérselo al pie de la letra y se vuelva engreído. En este solemne recinto, en donde se crean las leyes de las que procuran la justicia y la igualdad y para el bienestar y la convivencia de todos los dominicanos en este sagrado lugar en que se ejercen su digna y cotidiana labor a aquellos a quienes el pueblo escogió como sus representantes en este espacio, me presento convocado ante el honroso llamado del Senado de la República, en ocasión del reconocimiento que generosamente se me ha otorgado por nuestros aportes en favor de la cultura, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Según el pensador y filósofo francés, Jens de la Bruyere, ha dicho, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de la gratitud. Es la virtud que llevada al extremo máximo sigue siendo una virtud y no cambia de connotación. Es increíble la cantidad de personas a las cuales me han dado apoyo y las circunstancias favorables que el destino pone en el camino de uno. Y a veces son tantas las personas a las cuales hay que dar las gracias y acontecimientos que ocurren que hay que dar las gracias en esta vida y el tiempo y la memoria nos podrían hacer pecar de poco agradecidos en el caso presente, pues queremos dar las gracias al excelentísimo Presidente de la República, Luis Sabinader, por acompañarnos en este memorable acto y dedicarnos parte de su valioso tiempo en esta ocasión. Muchas gracias, señor Presidente. Además de la excesiva generosidad del Presidente del Senado, Ingeniero Eduardo Estrella, por haber sometido esta resolución, por el cual le damos la muchísimas gracias, y a los senadores y senadoras que tuvieron a bien aprobar este reconocimiento, el cual acepto en nombre de las familias que nos antecedieron, los familiares que nos antecedieron, con más mérito que quien les habla, y que les tocó llegar en el tiempo de la siembra, en la vida y en la lucha. Y yo, en cambio, tuve la suerte de llegar en la época de la cosecha, y de haber contado con las enseñanzas que me suministraron y alimentaron mis conocimientos, recibidas no solamente en los institutos educativos, sino también de boca y fuente del ejemplo de Manuel, mi padre, y Sara, mi madre. Así como contar con el invaluable apoyo de mi esposa, Ana María, el ángel guardián de nuestra unidad familiar, y la contribución de nuestros cuatro hijos, Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana. Así como la valiosa compañía de un gran número de nietos, primos, familiares y socios que nos acompañaron siempre, y encarnan la continuidad del compromiso familiar de trabajar por el desarrollo de este hermoso y maravilloso país. Nuestra familia se incorporó a la República Dominicana hace más de 100 años. Atravesando el océano de lo incierto, mis mayores conocieron que en esta tierra de bondad había un pueblo laborioso, que fue solidario con la gente que, como mi padre, siempre decía que llegaron en un barco con un boleto de tercera clase, porque no había uno más económico. Y que pese a las limitaciones y precariedades, ese pueblo le abrió los brazos, tanto a ellos como a cientos de familias de inmigrantes que tuvieron que salir de sus países de origen pensando que perdían su madre patria, sin saber que estaban ganando otra. La República Dominicana. Según consta impreso en la invitación para este acto, este honorable Senado quiso resaltar el trabajo que hemos realizado en favor de la cultura, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos, y en torno a estos tres aspectos me permitiré hacer algunas precisiones. Con relación a la cultura, después de nuestros símbolos patrios, ella es quizás nuestro mayor emblema distintivo, porque nuestra riqueza cultural, representada en nuestros valores, es lo que somos. Nuestra mayor riqueza, la herencia que recibimos de nuestros padres y que legaremos a nuestros hijos, y que precisamente por eso entendimos que era nuestro deber contribuir a su preservación y a hacer acrecentamiento y divulgación, y así como una de las formas de manifestación de la cultura es el lenguaje y de sus representaciones son las letras y los libros, trabajar para preservar y transmitir nuestra riqueza cultural ha sido una constante de nuestra vida, la que más nos llena de satisfacción. Pues creemos que con ello contribuimos a que nuestro país tenga una ciudadanía más orgullosa de su identidad, más consciente de su historia y de su destino. Con relación a la libertad de expresión a lo largo de su historia, el pueblo dominicano la ha visto muchas veces amenazada, pero a pesar de los designios del destino, la Providencia quiso que persistiera en ella, y esa confianza en su porvenir ha permitido que hoy estemos aquí reunidos, como dominicanos todos, conmulgando en nuestra fe por un futuro mejor, y en la certeza que contamos con el favor y la bendición y la comunión de Dios Todopoderoso. Precisamente porque creemos que la libertad es la madre de nuestra democracia, entendimos que era una obligación moral mantenerla y preservarla desde nuestros medios de comunicación, por lo que de ellos y desde ellos aupamos la libre expresión de las ideas, haciendo que fueran, tal como lo reza el eslogan de nuestros medios de comunicación, la voz de todos. Por dar participación ecuánime, libre e independiente a las diferentes expresiones del pensamiento político y filosófico en todas sus versiones. Con relación a los derechos humanos, a la par que el desarrollo de nuestros emprendimientos nos permitió crecer y expandirnos gracias al trabajo de aproximadamente más de 12 o 13 mil personas, que con su colaboración directa en el grupo se ha incorporado a la actividad económica, y a la labor constante de orientación y formación a través de múltiples formas y estímulos, cursos, asesoramientos, a miles de emprendedores, que también en el destino nos otorgó la responsabilidad de gestionar empresas y en ellas siempre hemos tenido como norte el respeto a los derechos humanos de todos nuestros colaboradores y desde el diario ejercicio de nuestra labor empresarial intentamos contribuir para su preservación en toda la sociedad porque tenemos el deber de construir un país en el que la gente se sienta con derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación, en fin, a todo aquello que atenta y le hace hacer felices a los seres humanos en el sitio donde viven. Y es que recordemos que nuestra gente constituye nuestra mayor riqueza. Los indicadores económicos hablarán de estadísticas, pero lo que verdaderamente mide el grado de desarrollo de un país y que es donde vive su gente es qué tan felices son y se han realizado y cómo se sienten viviendo en ese país. En una ocasión, en una entrevista que yo di en Madrid, por cierto, me preguntaron con relación a una convención de turismo que había muy importante anual en Madrid y me dijeron que cómo estaba el turismo en la República Dominicana en medio de la pandemia y yo dije que a pesar de todo se había hecho una labor excepcional a nivel mundial y que seguía todo recuperándose muy rápidamente. Y me dijeron, ¿y qué es lo que le ofrece al turista? El dominicano, el pueblo dominicano. Y yo le dije, ¿usted espera que yo le hable de las playas que todos conocen, que son las más bellas del mundo? ¿Usted espera que le hable tal vez de la forma de vida y el paisaje y otros aspectos de la vida? Pero le voy a decir lo siguiente, nada de eso es lo más importante. Lo más importante y lo que más atrae a todo el turismo del mundo entero en Santo Domingo es los dominicanos, su gente. Aunque el camino más fácil se nos brindaba para hacer o no hacer cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos o que hicimos con pocas facilidades de que quedaran bien y mejoraron en la marcha sobre el terreno. Consideramos como norma de conducta heredada de nuestros mayores apoyar la cultura, la libertad de expresión y los derechos fundamentales como única opción viable en agradecimiento a todo cuanto hemos recibido. Pues quiero que este acto se quiera convertido más que en un recibimiento de una familia por una labor que han hecho y que estaban obligadas a hacer todos porque aquí nadie vino que no fuera a trabajar y tenía que cumplir con esa misión. Pero hemos recibido algo invaluable durante más de un siglo. Somos dominicanos y estamos entregados a la nacionalidad y el destino final de nuestras vidas que se encuentran en la República Dominicana. Pero en especial hemos recibido afecto, cariño, apoyo, todo lo que he resumido en los lemas de nuestros fundadores se reduce a tres palabras de nuestro emblema Dios, Patria y Libertad. El mundo ha dado muchas vueltas desde aquel gran día en que llegaron a nuestra patria los primeros miembros de nuestra familia y hemos tenido la suerte de desarrollarnos a la par del pueblo dominicano siendo a la vez testigos y contribuyendo a su permanente unión por lo que hacemos votos porque esta unión, considerada el eje fundamental de la armonía y el desarrollo de los pueblos sea preservada como nuestro más grande tesoro la unión y la unidad tal como nos lo fue legada esa unión y unidad con la intención y el deseo de los fundadores de la nacionalidad dominicana pero no podemos olvidar tampoco que los éxitos alcanzados fueron logrados como se logra en gran parte de la vida con el esfuerzo colectivo de muchas personas como si fueran muchas flechas en un sólido haz unidas y que se puede celebrar y cantar como un evento unipersonal y del elogio a pocas personas cada pieza por pequeña que sea que ha intervenido en el desarrollo de nuestra actividad y nuestra actitud en la república dominicana ha sido una pieza importante por pequeña y minuciosa que fuese y en cada componente ha sido indispensable y de no haber estado todo lo que estuvieron y todos los que faltaron en el momento oportuno pero que al final ayudaron en el desarrollo de ese progreso y de este caminar hacia adelante el resultado nunca hubiera sido el mismo que hemos tenido hasta ahora nosotros somos exigentes y yo personalmente con nosotros mismos cada ser humano debe ser exigente consigo antes que más que con los demás porque por el ejemplo empieza la educación y la formación y la aceptación de las opiniones de los demás creemos siempre que hemos hecho menos de lo que podíamos haber realizado en un análisis retrospectivo pensamos que pudimos haber hecho más y por lo tanto no estamos celebrando ni cerrando una etapa de una labor continuada y terminada sino manteniéndola en crecimiento con entusiasmo con renovadas fuerzas como es nuestro deber y así predicando con el ejemplo podremos más que exigir ayudar más que corregir enseñar sin olvidar que así como el trabajo la disciplina y la constancia y el ejemplo constituyen piedras fundamentales del éxito este siempre debe ser recibido con cautela y humildad pues uno nunca debe olvidar que la misma escalera por la que se sube en la vida es por la misma porque quizás se tenga que bajar el éxito es una palabra engañosa y su breve y fulgurante brillo a veces nos ciega y nos impide ver que las cosas en que consisten realmente el éxito económico que es un éxito difuso pues como todo en la vida pasa todo en la vida pasa y muere como muere la espuma que en la ola se descarga sobre la arena de la playa con el mayor agradecimiento hacia este honorable senado que ha querido darnos este reconocimiento que públicamente renovaremos ante todos los presentes y ante el país nuestros votos de confianza en el porvenir que como pueblo tenemos por delante quiero recordar aquellas palabras del poeta aplicables a nuestro glorioso himno nacional eternamente suena eternamente canta y cuando sobre el mundo ninguna humana planta trace radiantes surcos de la belleza en pos y aún resuenen los ecos de tus notas transmontando por las tinieblas derrotas como un beso infinito que va buscando a Dios finalmente concluyo mis palabras pues todo cuanto les diga de ahora en adelante será más no más que una breve y tenue imagen de mis ideas quizás una imperfecta expresión de mis verdaderos sentimientos profundos de amor al país y al pueblo y de mi inmensa gratitud hacia todos ustedes por haberme dedicado su presencia su tiempo y su amor muchas gracias gracias